Para esta manualidad necesito algunas cubetas de huevos, pero vamos a reutilizar cuatro. Te enseño algunos de los modelos que tengo. Y bueno, ahora tengo un recipiente o una lavacara con bastante agua, más o menos más de la mitad. Voy colocando una por una, ya que debemos de remojarla primero para que se suavice y luego voy sacando pedazo por pedazo con mis manos. Después coloco la segunda, después la tercera y por último la cuarta cubeta. Están listas, voy a colocar unas gotas de cloro para desinfectar. Miren, ahora sí, tengo esta máquina, pues esta va a servir para triturar. Si no tienes esta máquina, puedes hacerlo en licuadora, pero recuerda, colocas poco cartón que ya esté suave y pones bastante agua para que la licuadora no se te vaya a dañar. De esta forma lograrás triturar bien el cartón. Y ahora mira, aquí ya está, todas las cuatro cubetas están bien trituradas. Ahora voy a utilizar este sedazo, pues va a quitar todo el líquido de lo que son estas cubetas que ya están trituradas, ¿ok? Mira, tiene que quedar como una masa, así como te enseño. Aquí voy a colocar más, pues de esta y voy a tratar de que salga totalmente el agua. Tienes que dejar bien sequito. Y mira, este es el resultado. Tienes que ir moviendo y dejarlo como que fuera una arena, como ves acá. Ya está todo. Ahora mira, este es pegamento de carpintero y también tengo un poquito de aceite Johnson para bebé. Mientras voy colocando, voy amasando, pues vas viendo cuántas cucharadas voy colocando. Me solicitaron que nuevamente haga esta masa y aquí le pongo un poquito, pues de aceite, unas gotitas. Mientras voy amasando, voy revolviendo, vas a ver cuántas cucharadas de pegamento voy a colocar. Mira, acá pongo otras más. Por eso es que estoy haciendo todo el proceso de cómo hago esta masa para que ustedes también vean. Y bueno, aquí pues para que ustedes vean que ya está lista, no se me pega la masa a las manos. Como ven, está bien. Me aburro cuando hago empanadas, más o menos así queda la masa. Pero bueno, miren, aquí tengo unas hojitas de unas plantas que traje. Voy a hacer este diseño porque me encanta. Ahora tengo papel de aluminio. Vamos a colocar unas gotitas de aceite de bebé encima. Y ahora voy a colocar la masa. Tengo este rodillo solamente para aplastar un poquito. De ahí creo que voy a utilizar las manos. Es mucho mejor porque tú vas cubriendo y vas colocando la masa alrededor y vas uniendo más rápido. Ya que está esta masa a la medida, voy a colocar la hoja encima. Voy aplastando suavemente. Luego, ahora sí voy a utilizar el rodillo para que quede más unido a la masa, la hoja. Y bueno, aquí utilizas tus dedos para hacer una raya en medio. Tengo pues aquí, puedes utilizar un cuchillo o algo filoso para que puedas sacar la forma de la hoja alrededor. Y mira, hemos culminado. Ahora yo tengo este palillo que es con punta. Es un palillo de madera, no más puedes utilizar cualquiera. Y vas aplastando para que quede la silueta y la forma de la hoja. Miren, así deben hacerlo suavemente. Ok. Ya que está pues la silueta de la hoja, vas a sacar y vas nuevamente a guiarte por las líneas que ya hiciste al principio. Para que quede más hundido y quede más con lo que es el diseño de la hoja. Y bueno, ahora vas a ir aplastando o vas alzando alrededor como tú ves acá. Al final con la misma hoja de aluminio, pues vas a ir alzando a los lados para que quede pues como en forma de hoja más. Y después pues vas a colocar en el sol hasta que seque. Mira, ahí ya está. Colocas en el sol hasta que ya seque. Ahora tengo este tubo de cartón mediano. Le vas a colocar generosamente pegamento de carpintero. Y coges pequeñas porciones de esta masa y vas aplastando. Si tú quieres que pues quede algo gruesito, lo dejas. Y si no, pues vas poniendo la masa más fino para que el tronco que va a quedar más o menos así, pues quede de esa forma. Recuerda, primero colocas pegamento de carpintero y luego colocas encima la masa para que quede pegado y no se vaya a salir o caer. Ya esta manualidad la hice, pero ahora es muy diferente. Pero lo importante es que te estoy enseñando a hacer la masa desde un principio como realmente me lo han pedido todos mis creativos. Y mira, aquí ya está colocada la masa. En la parte de arriba coloque alrededor como tú ves. Ahora que está así, voy a utilizar un trinche. Y con este vamos a tratar de dar forma como que fuera un tronco. Mira, tienes que ir aplastando suavemente, no acorrido. Si no, de poquito a poquito vas aplastando, dando la vuelta, un costado al otro. Y con una tapita que yo tengo, pues voy a hacer un pequeño agujero, así como les estoy indicando. Cualquier tapita que tú tengas redonda, basta. Con esta sirve, ok. Y bueno, mira, ahora ya está lista. Ya está el diseño alrededor. Ahora sí, vamos a poner a secar en el sol. Y mira, ya la hojita está totalmente seca. Queda así algo raro los colores, pero bueno, así mismo queda pues esta masa. Es media rara, queda por lado medio blanco, medio oscurito. Pero bueno, ya están secos los dos porque hacía un tremendo calor y han quedado sequitos. Ahora los vamos a pintar. Pero este vamos a ponerle primero una tapita de cartón en la parte de abajo. Y bueno, ahora sí ya está listo porque esto no tenía. Tengo pinturas acrílicas, café y dorado. Primero voy a colocar en el tronco, generosamente, el color café. Este color es hermoso, maravilloso. Ahora pues ya está pintado de este color. Dejamos que seque. Y bueno, aquí pues ya está. Ya está sequito. En tal caso, pues ya le voy a dar ahora el dorado. Yo utilizo este rodillo, pues puedes encontrarlo en cualquier ferretería. Mira, vamos a ir dando brillo, forma a lo que son las rayitas. Como ves, no importa a los lados también. Realmente ha quedado fabuloso. Miren, ahora vamos a dejar secar. Y ahora está completamente sequito. Y me encanta porque parece un tronco de madera. Ahora vamos con la hoja. Asimismo, vamos a poner café para que combinen tanto la hoja como el tronco. Hagan pues un diseño hermoso. Ya que está, ahora pintadito de café. Vamos a dejar enfriar. Y asimismo, vamos a coger lo que es el rodillo. Y mira, tienes que ir pintando de esta forma. Aquí primero te enseño despacito. Y luego haces lo mismo, así como lo hiciste con el tronco. Y bueno, este es el resultado. Tanto la hoja como el tronco han quedado preciosos. Y me encanta porque ambos combinan para colocarlo en un lugar especial. Puede ser en tu mesa. O bueno, ya depende de ti. Pero que maravilloso. He hecho dos diseños preciosos con cubetas de huevos. Es decir, te enseño a hacer la masa desde un principio, paso a paso. Mira que tú puedes hacer algunos diseños. Las hojas que te mostré. Pude haber hecho de los demás también. Pero realmente no hubiera alcanzado mucho el tiempo. Pero ya tienes una idea muy grande. Mira donde puse en la hojita para ahora dar en el día del amor y la amistad. Puse una cadenita. Unos dulces para darle a alguien muy especial. Y el tronco unas flores preciosas que también puedes regalar. Si te ha gustado no olvides compartir, compartir y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!